desde el área de mujer y montaña de la federación española de deportes de montaña y escalada hemos iniciado una serie de campañas que las denominamos mujer montaña y discapacidad y salud o cáncer escritoras bueno pues en base en esas campañas hemos conocido historias de personas maravillosas como la que tengo aquí la de carmen lópez valiente buenos días carmen hola buenos días que tal es muy bien encantada de estar contigo de verte de forma presencial no sólo por por vídeos y teléfonos y bueno creo que tienes una historia impresionante que nos gustaría que nos vas a contar y nos vas a contar porque haces montaña pero desde cuando haces montaña carmen bueno yo aunque vengo del mundo de la natación siempre me ha gustado hacer montaña y senderismo con mi marido ya empezamos desde hace más de 20 años y ya nos iniciamos en lo que serían las carreras de montaña y el hacer el senderismo por aquí por la comunidad valenciana y luego ya empecé a tener problemas de salud cuéntanos qué problema es el que tienes pues yo lo que tengo es un es yoga en primario que es una enfermedad autoinmune es sistémica reumática y además no tiene tratamiento entonces qué ocurre que tenemos entre la diversa sintomatología dolor articular y entonces no es bueno los deportes de alto impacto entonces bueno a mí además de nadar o hacer senderismo también me ha gustado mucho correr con un equipo aquí en valencia valencia ciudad del running lo dice todo y estaba con el equipo de josé antonio redolat en el redolat team pero empecé a tener muchos problemas en los tendones de aquiles y me dijeron que eso no era pues ni por el sobrepeso ni era tampoco por hacer largas tiradas ni por la intensidad y me dijeron esto enfermedad reumática entonces tienes que buscar algo que no te provoque ese impacto y así es como encontré un deporte que es muy amable que hace impacto pero es suave que a la vez mueve una gran cantidad de musculatura y es la marcha nórdica y qué hace qué es lo que te impulsa no qué es lo que te mueve en esa búsqueda o sea como no te viniste abajo no porque claro cuando alguien recibe una noticia de esas características es complicado sacar fuerza o sea la opción quedarme en casa no existe la opción sofá sedentarismo para mí no existe he tenido la gran suerte que mi reumatólogo que es el médico que me diagnosticó tras muchos años de búsqueda de diagnóstico definitivo mi médico siempre me ha dicho que haga ejercicio siempre y entonces cuando le hablé además de lo que había encontrado que es la marcha nórdica pues la verdad es que me animo a continuar yo al ver que no podía correr dije algo tiene que haber que se pueda hacer con esta patología que tengo no entonces busqué en google les jogren es jogren primario y ejercicio deporte y fue cuando me salió un grupo de investigación de lund en suecia que se llamaba precisamente beneficios de la marcha nórdica en mujeres con síndrome de siogren y realmente has notado esos beneficios de la marcha nórdica en tu síndrome sí sí lo primero es buscar un instructor titulado que te enseñe la técnica ya utilizar los bastones correctamente para obtener el máximo de este beneficio y desde luego puedo decir que sí que hay un beneficio tanto a nivel articular y muscular a nivel social porque es un deporte que puedes practicar con personas en grupo en la naturaleza en la montaña en los parques de tu ciudad en la playa incluso también y luego todo eso revierte en la calidad de vida entonces bueno yo me empeñé en la asociación española de síndrome de jogren en promocionar este deporte yo hablé y leí mucho lo que es un síndrome poco conocido verdad carmen es poco conocido pero no es una enfermedad rara de hecho antes me comentabas como que a veces incluso tienes que convencer a las personas de lo que tienes no porque no no te creen sí sí porque es una enfermedad que bueno pese a ser sistémica pese a ser potencialmente grave es muy invisible entonces claro la asociación española de síndrome de jogren luchamos por ser más visibles en la sociedad que la gente entienda la patología que tenemos y lo que implica vivir con ella porque como he comentado antes por no tener no tiene ni tratamiento y entonces bueno pues gracias a lo que ha escrito cristina gonzález castro que es donde empecé a leer todo lo sobre la marcha nórdica que ya ha sido una de las pioneras sobre todo en cáncer de mama pero bueno también es aplicable a otras enfermedades pues el año pasado por ejemplo conseguimos un premio de la fundación mafre precisamente para hacer un curso de iniciación de la marcha nórdica en personas con el jogren y colaboró con nosotros costa blanca nordic walking que es un club que está en elche para poder promocionar este este deporte por por toda la geografía española y la verdad es que tuvo mucha acogida crees que la sociedad está preparada para para una enfermedad como la tuya lo que son las ciudades médicos las instituciones están preparados carmen yo creo que se está empezando gracias también a todo lo que hacemos las personas con la patología por por preparar y por enseñar a la sociedad que estamos ahí no somos invisibles yo además soy pluripatológica tengo dolor pélvico crónico y pertenezco anser tengo también una hiperlaxitud articular y también estoy bueno ansería dopec serían las dos asociaciones a las que pertenezco además de la asociación española de síndrome de jogren y entonces gracias también al asociacionismo puedes es una herramienta fantástica para poder tanto dar visibilidad a tu enfermedad como a todos aquellos cuidados aparte de lo que sería farmacológico médico que puedan favorecer la calidad de vida he leído no sé si es cierto que es un síndrome que se produce mayormente en mujeres así es es así verdad afecta mayoritariamente a mujeres alrededor de la cuarentena alrededor de lo que sería perimenopausia aunque también hay descritos casos de hombres y de niños y adolescentes pero es menos frecuente para que la gente también a veces pueda entender un poco la enfermedad pues es muy parecida a un lupus que el lupus es mucho más conocido o una artritis reumatoide de hecho muchas de nosotras acabamos hablo en femenino porque no de cada 10 somos mujeres acabamos con otra autoinmune y generalmente son estas yo además tengo anticuerpos de solapamiento de la enfermedad mixta del tejido conectivo bueno que puedo debutar o no en esas patologías y luego aparte hace dos años vino el diagnóstico del cáncer de mama sí es la segunda el segundo mazazo que te dio la vida no el cáncer de mama sí que pensaste en ese momento tiraste la toalla a ver la vida se para así de claro además en una situación compleja como era la situación de pandemia que estábamos viviendo sin vacunas ni nada y bueno se para pero dices bueno aquí hay que continuar los pasos que me vayan diciendo mis médicos porque claro en mi caso ya es al ser pluripatología pues había y muchos médicos que consultar y bueno pues al principio sí tienes un parón pero luego te das cuenta que la vida sigue tú no te puedes quedar atrás de dónde sacas esa fuerza carmen yo creo que por haber sido deportista toda la vida esa disciplina de la disciplina del deporte te queda es importante si te queda en mi caso fue la natación pero bueno cualquier deporte sería algo algo parecido o sea que tú piensas que en tu futuro todo tu futuro toda tu vida siempre va a estar unida al deporte yo creo que sí y el día que no pueda estar unida al deporte algo pasará algo grave me estará pasando para que no pueda haber yo respeto lógicamente cuando me operaron tal pues bueno tienes que parar tienes una cicatriz que tienes que recuperar pero bueno siempre se puede hacer algo siempre se puede hacer algo en casa ejercicios de fuerza se puede caminar lo que sea recuerdo que en radioterapia me dijeron dije voy a ir andando al hospital que está a cinco kilómetros y me dijeron no vas a poder dije voy a hombre y claro y tanto que voy a poder iba y volvía todos los días y porque esta enfermedad también te provoca mucho cansancio y fatiga crónica la fatiga es algo que aparece sin previo aviso sin duración que sepas cuando te va cuánto tiempo te va a durar y además en mi caso sumo la fatiga de la enfermedad autoinmune con la fatiga oncológica yo actualmente estoy con tamoxifeno que me agudiza toda la sintomatología del eslogren con lo cual estoy teniendo una calidad de vida muy muy baja pero qué hago pues dosificó el deporte para mí el deporte o la actividad física para mí es parte del tratamiento entonces nado por las mañanas por las tardes camino en casa hago los ejercicios de fuerza de forma secuenciada evito llegar a lo que sería un agotamiento extremo porque eso tampoco tiene mucho sentido no para que si para que haga llegar hasta el mar o algo mis picos de intensidad pero sin tener que llegar a esos extremos de por ejemplo un entrenamiento para competir por ejemplo un sueño que tengas un sueño bueno pues el sueño mío sería poder seguir viajando con mi familia y con mis hijas cuántas hijas tienen tengo dos deportistas también si ellas la mayor tiene 18 años la pequeña va a ser 17 y además también están en el mundo de la federación de montaña porque una hace bolder y la otra hace escalada de dificultad o sea que las dos estaban federadas aquí que le podrías decir a otras mujeres ya que es un síndrome que afecta a mujeres que les dirías a esas personas que acaban de recibir es la noticia como de aquel día que la recibiste es tú que él es bueno pues yo les diría que tienen que salir del bucle del sedentarismo porque como estoy enferma no puedo hacer nada o como me duele todo no puedo hacer nada o además me han concedido una discapacidad no puedo hacer nada no eso realmente no es así hay cosas que se pueden hacer y afortunadamente tenemos grandes profesionales tenemos instructores todas las federaciones tienen clubes tienen instructores puedes llamar puedes ponerte en contacto con ellos existen entrenadores y son personas que se han formado en la actividad física y del deporte y siempre te van a ayudar entonces el consenso de tu médico con fisioterapeutas y con los instructores los profesionales de la actividad física te van a ayudar siempre empezarás por un nivel bajito si nunca has hecho deporte pero siempre vas a poder seguir progresando que hay que buscar el deporte que te motive tienes que probar si nunca has hecho nada tienes que probar pero nuestros deportes al estar en contacto con la naturaleza influye positivamente me imagino claro aparte de lo que sería el contacto con la naturaleza hay muchos niveles no hace falta subirse tres miles entonces puedes empezar por cosas mucho más sencillas y además tienes la gran ventaja que los deportes de montaña son siempre con personas o sea no a ver te puedes ir tú solo pero lo más habitual es crear grupitos y crear de esa forma una adherencia una adherencia a ese valores destacarías de del deporte de montaña que tú realizas pues para que te ha dado que te ha dado a ti como valores pues como valores es el afán de más que afán por ganas y tales ese afán de descubrir ese afán de conocer lugares a través del deporte conocer personas el poder estar junto con otras personas que no tienen por qué tener ni tus patologías ni ninguna patología no pero poder convivir con ellos y además tener las experiencias y sobre todo el poder poder ir a cualquier sitio que te muevas por la geografía de tu comunidad o de nacional o a nivel internacional y poder conocer esos lugares a través de la montaña y de los parajes naturales que tiene yo para mí ese valor es es muy muy importante tanto el poder disfrutarlo como el poder compartirlo con personas que te acompañen porque así y a cabo con ellos también compartes esa esa afición esa motivación y que luego si quieres competir pues oye ya es otra historia no lo del tema de la federación pero siempre vas a encontrar grupo y yo creo que a nivel psicosocial es fundamental el entorno natural el conocer lugares a través de la montaña el conocer parajes y luego el poderlo compartir y respirar esa naturaleza y además la gran variedad de paisajes que hay o sea es que no no te cansa nosotros estamos presentando como referente pero te pregunto quién fue tu referente mi referente montaña y bueno pues mi referente en montaña es un compañero de facultad aquí bueno él ha recorrido toda la comunidad valenciana también ha recorrido parte de lo que sería la geografía española chimbo es quien me metió en el mundo del senderismo quien me empezó a llevar a conocer toda la geografía y todo lo que tenemos por aquí y luego además es que yo vengo del mundo de la botánica yo soy doctora en ciencias biológicas en la especialidad botánica exacto y entonces claro para mí era un aliciente más o sea ya no solamente voy a hacer senderismo no solamente voy a caminar ahora con lo de la marcha en tu adn claro además efectivamente tenemos el aliciente del conocimiento de la vegetación entonces este amigo chimo fue uno de mis referentes y luego ya con el tema de lo que sería la marcha nórdica pues cristina por supuesto y luego tanto andrés como peli que son la gente de costa blanca nordic walking que también gracias a ellos pues he aprendido un montón pues ahora para nosotros y para nuestra área la referente eres tú presentando como referente y me gustaría que a todas esas personas a las cuales vas a guiar o se van a ver reflejadas en ti compartas con ellas un lema algo que te ha hecho a ti moverte que te ha hecho decir no me quedo sentada sino que voy a seguir pues un lema sería la vida sigue tú tienes que seguir aunque la mochila pese siempre vas a poder ir con esa mochila porque te van a ayudar entonces te va a ayudar el deporte te va a ayudar la montaña te van a ayudar tu familia te van a ayudar tus amigos y aunque tu mochila pese porque acaba pesando puedes a qué nivel da lo mismo puedes un día podrás más otro día menos pero siempre vas a poder entonces camina con tu mochila pero camina camina por la montaña precioso lema va a servir a muchas a muchísimas personas pero mujeres y hombres y que te digo carmen que es un placer estar aquí contigo es admirable tu vida tu experiencia como nos lo estás contando y me siento orgullosísima de ser yo quien te entreviste yo encantada gracias encantada porque si esto ayuda aunque sea una persona solo a que lo vea todo diferente a esa oscuridad no de que te llega cuando te viene un diagnóstico el dolor pélvico crónico el cáncer el el es yogren entonces dices las migrañas también crónicas que tengo pues bueno siempre hay una posibilidad tras ese primer impacto fuerte tú tienes que ser lo más entonces bueno poquito a poco pero si continúa si la vida sigue y al final te das cuenta que ha valido la pena mi admiración carmen gracias muchas gracias a vosotros